Bueno, nos vamos al móvil, el móvil que estuvo por Cariló, Belboda con dulces en Cariló. Estoy loca, y qué espectacular, lleno de chocolate. Tengo un aroma que no les puedo explicar. Ahorita que se me cae la baba por dentro de la cámara. Estoy con Sabrina porque ¿saben qué es esto? Es una chocolatería que tiene alfajores que se llaman Cariló. ¿Qué te podés llevar si venís a Cariló más que esto? Ahorita, hola, Sabri, contame de qué se trata esta chocolatería. ¿Tenés alfajores? ¿Qué más tenés? Alfajores, tenés todo lo que es trufas, hacemos también cosas nuevas por el cliente y en realidad más que nada para destacar lo que es Cariló. Cada uno va a cualquier lugar y busca algo que sea de acá, o por lo menos que diga, viento al lugar, mirá lo que te traje. Y tratamos de sacar un poquito de endulzar el viaje, digamos. Estás muy bien. Así que estamos todo con lo que es de Cariló, de alfajores, mermelada, chocolates. ¿Tienen algún gustito en especial porque son de Cariló? Por ejemplo, las mermeladas y esto. Sí, lo que es alfajores, que vuela, que justo ahí llegaron, pero estamos ahí en cero, pero es la línea premium. ¿Qué tienen esos? Ahí tenés muchos sabores, tenés marro, nutella, oreo, fruto, frangüesa, frutilla, frutos rojos, pasa de uva a San Rubén. ¡Ay, qué rico! Tenés una mezcla de cosas de que, o sea, tenés los clásicos de siempre, el dulce de leche con chocolate. Y que eso preve. Pero después, si querés salir un poquito de lo clásico, esa, digamos, que la línea estrella en los más mejores. Y es otra clase de porción también. ¿Qué significa otra clase? Ah, es más sustanciosa, viste. Bien. Pero es para abarcar un poquito todo tipo de gustos. Estos alfajores, esta chocolatería, la fábrica en sí, en realidad, está por acá, está en el partido de Pinamar. En Pinamar. Tenemos lo que es la fábrica en Pinamar, en las Gaviotas, calle Gaviotas. Y, por ejemplo, el local de Pinamar se llama De Pinamar. Y el de acá, el de acá, el de Cariló. Porque son molos únicos ubicados en la zona. Espectacular. Así que cualquiera que esté paseando, por favor, los espero. Y nos hacemos probar cualquier cosa. Los chicos están tentándose que ya algo les vamos a hacer probar. No, nosotros no estamos tentados. Es mentira. Aparte entramos acá y así, mirá, como los caballos mínimos. No, el aroma que hay. Contanos a dónde queda, a dónde te encuentran la gente. Estamos en el centro comercial de Cariló, avenida Guisadero, 1526, local 3. Por ahora, todos los días, desde 10 de la mañana a las 9 de la noche. Bien. Así que... Bueno, es para que se ubiquen, para los que no conocen mucho Cariló, de la proveeduría, 50 metros al frente del Barquerín, al lado de Santa Marina Propiedades. Ahí la encuentran en el medio de la plaza de Cariló. Vamos a degustar estas delicias. Después les contamos qué tal. Gracias, Sabrina. No, gracias a ustedes, si no se esperen. ¿Cómo están? Estoy en Disney, porque estoy en una heladería. Con José, que es un genio, es el dueño de Pórtico. José, qué lindo tenerte en Cariló. Y aparte de una cuadra, me encanta, vengo siempre. ¿Con qué contar? Gracias. Primero, no soy el dueño de Pórtico. Pórtico es una sociedad familiar que está en la ciudad de Aedo, provincia de Buenos Aires. Yo soy el dueño de esta sucursal. Estamos en Cariló, vendiendo la marca esta desde hace 13 años. Y es un placer total, absoluto, vender un helado tan bueno y tener la posibilidad de vendérselos a ustedes. Ay, gracias. Aparte, él es tan divino que nos atiende, nos hace probar todo. Me gusta, lo disfruto. José, contanos en qué te diferencias. ¿Qué diferencia tiene este helado a otros que podamos probar? A ver, el helado es un helado artesanal que tiene nobles productos en su fabricación y el cariño y el amor en la elaboración forman parte del resultado final. Ay, no me encantó eso. Es un poeta, José. ¿Eso es un poeta? Gracias. Y tenés gustos súper raros. Bueno, no sé, para mí raros, a lo mejor no son tanto. ¿Querés contar alguno así como extraño que tengas para probar? Bueno, a ver, tenemos un gusto que se llama pino pingüino. Sí. Pino pingüino es un gusto que tiene algo muy elemental, que es crema americana de muy buena elaboración y Nutella en capas. Entonces, la mezcla de los dos gustos y si sacáramos un helado que da una gran posibilidad a la gente en cuanto al atractivo para que lo puedan comer. Es un helado muy rico, una combinación excelente. ¿A dónde te encuentran? Contale a la gente en qué lugar te encuentran. Bueno, aparte de Cariló, por supuesto, estamos en Villa del Parque, estamos en el barrio de Granos, estamos en Flores y en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y en Aedo, que está en la sucursal, perdón, está en la fábrica de elaboración de helado. Bien, y en Cariló estamos en Divisadero y Avellano, la espina. Así que acá vienen. ¿Vas a estar todo el año abierto? No, en principio no puedo decir que sí, quiero ver cómo elaboro, es decir, cómo se va elaborando el resto del año, pero vamos a estar hasta el fin de Semana Santa, y desde los principios de octubre, con seguridad, primer mes de octubre, primer mes de octubre, hasta Semana Santa. Apúrense porque se va. Gracias, José. Te adquiro mucho, gracias. Qué lindo, cositas ricas, ahí en Cariló, nos mostraba Bel Boda. Bueno, señores y señores, el móvil recorriendo Cariló, también dijo presente en el día de hoy. Verano, calor, vacaciones en Pinamar. En Pinamar, Coast 98.9.